Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial. En la primera parte del programa hoy estaremos con Camilo Daza, él es el director de Makin Global y con él estaremos hablando como aliado de negocios de nuestro primer evento presencial de negocios en la ciudad de Medellín sobre Makin Summit, un evento que hacemos como aliados en la ciudad de Medellín el 25 y 26 de noviembre. Y en la segunda parte del programa estaremos hablando con Sergio Soto sobre ese perfil, toda esa trayectoria que ha tenido en diferentes compañías y sobre todo qué es lo que ha aprendido de su presencia por estas instituciones. Así es que comencemos entonces, inicialmente mi entrevistado va vía Skype, saludo en este momento a Camilo Daza. Camilo, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Paola, un cordial y a todos los televidentes que están viendo aquí desde el Sultanato de Omán, en Medio Oriente. Un abrazo. Makin significa, es una expresión árabe para designar empoderamiento y liderazgo, conceptos que han marcado la diferencia para el desarrollo y la prosperidad empresarial en el Medio Oriente. El Makin Summit es una exitosa cumbre de empresarios basada en el modelo árabe de negocios que brinda conferencias, talleres y encuentros. Específicamente se ha hecho ya en diferentes partes del mundo, se ha hecho en ciudades diferentes, sobre todo en Medio Oriente y ahora por primera vez se va a hacer en Colombia, en la ciudad de Medellín. Pues Camilo, cuéntenos inicialmente un poco sobre ese concepto del Makin Summit, el concepto general del evento. Bueno, Paola, básicamente a partir de la necesidad de conocimiento de las empresas, de incrementar sus ventas, de incrementar sus mercados, haciendo algo que se llama la interacción global. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente las empresas hoy en día están enfocadas simplemente en mercados locales, pero cuando miramos cómo se están haciendo negocios aquí en esta zona del Medio Oriente, nos damos cuenta que hoy en día se está haciendo una interacción a nivel cultural, a nivel estratégico, a nivel comercial cada vez más fuerte. Este mundo se está volviendo cada vez más global. Entonces, en la medida que una empresa tenga la capacidad de poder proporcionar productos y servicios que puedan satisfacer diferentes mercados en diferentes lugares del mundo, Esa empresa puede llegar a un momento que otorga las herramientas necesarias para que las empresas puedan desarrollar sus competencias gerenciales, dar la posibilidad de explorar mercados alternativos, sea en esta zona del mundo o sea en cualquier otra. Muy bien, pues con Camilo estamos estableciendo comunicación vía Skype. Él se encuentra, como lo mencionaba, en el Sultanato de Oman y nos está contando un poco sobre esta alianza estratégica que desarrollamos para traer un evento global que ya se ha hecho en diferentes ciudades en el mundo por primera vez a la ciudad de Medellín en Colombia. Un evento que ha estado en medio oriente en diferentes espacios y que en Sudamérica estuvo específicamente en Argentina. Retomamos entonces la comunicación con Camilo. Camilo, cuéntenos un poco sobre los conferencistas, esos aliados suyos, además conocedores de todo ese modelo árabe de negocios. ¿Quiénes son los que vienen? Bueno, tenemos la oportunidad de tener una vez en Colombia, Paola, a dos grandes expertos del mundo árabe en el tema de liderazgo, de estrategia y de coaching. Los dos en especialidades totalmente diferentes. El primero se llama Jalfán Aljaraimi, que es uno de los principales voceros del coaching en esta zona del mundo y él es experto en el tema de liderazgo, de estrategia, y él va a compartir a los empresarios el modelo machine desde la perspectiva filosófica del liderazgo. Cómo se trabaja el liderazgo desde las diferentes facetas aquí en esta zona del mundo y cómo se puede proyectar las posibilidades de éxito de una empresa cuando los empleados y los empresarios son líderes en su puesto de trabajo. Entonces, hay un desarrollo muy interesante que se está haciendo y él va a ser uno de los principales expositores para hablar acerca de ellos. Entonces, su expositor es el señor Suleiman Al Rado, que es experto en el tema de finanzas y experto en el tema de startups, pequeñas y medianas empresas. Él nos va a compartir una conferencia muy interesante acerca de cómo las pequeñas empresas compiten con las grandes compañías. Acá en Medio Oriente hay una cantidad de importan mundiales. Estas marcas mundiales están compitiendo con marcas pequeñas locales, que son muy fuertes también, y vamos a mirar cómo está el secreto de estas empresas para poder pelear en un mercado cada vez más aguerrido y cada vez más competitivo. Básicamente, tendremos a estos dos personajes acompañándonos en el McLean Summit 2015. Pues de Calfán también destacar que como conferencista y consultor en varios países del Oriente Medio ha estado acompañando diferentes compañías, diferentes organizaciones. Él dice que en el nuevo modelo de liderazgo actual, quien posee las capacidades de transformación es aquel capaz de darle forma a los sueños de sus seguidores. Ese es Calfán. Y también de Sulaiman, destaco algo que nos dice y es, soñar es una manera de salir de la realidad actual, anclada al pasado y construir un futuro alternativo con lo que podría haber sido o debería haber sido. Pero bueno, Camilo, usted ya nos presentó a sus dos amigos que vienen de Medio Oriente, a estos dos grandes expositores. Pero cuéntenos de usted, ¿cuál va a ser su temática? Bueno, papá, hola. Así que dos sobre el modelo de negocios aplicado, obviamente el caso en toda su máxima expresión. Cómo las empresas en Colombia, específicamente las que nos van a acompañar en Medellín, pueden alcanzar su siguiente pasado en cinco principios que acá se manejan, que son... Y cómo de esa manera podemos llevar las empresas a un progreso cada vez más grande para los mercados. Y la segunda... La segunda es que es la forma y cómo se planea la estrategia en esta zona del mundo y es cómo un directivo, como un empresario, un comerciante, puede planificar estratégicamente su negocio a partir también de los modelos que... Vamos a tratar de retomar la conexión con Camilo. Tenemos algunas interferencias. Camilo está desde el Sultanato de Omán. Vamos vía Skype con él hablando, pero realmente de Camilo resaltar que fue quien construyó ese modelo árabe de negocios. Él es una persona colombiano que se fue a vivir precisamente, a conocer un poco más de Medio Oriente, a conocer esta cultura y a entender que realmente hay unas formas de pensar, hay una estrategia que considera importante, conozcamos en Colombia, que se aplica perfectamente en Medio Oriente y que de ahí podemos aprender muchísimo. Entonces va a haber un tema de conocimiento, de conocer ese modelo, de cómo los árabes realmente están pensando estratégicamente y cómo desarrollan sus modelos de negocio. Pero también vamos a aprender de la mano de Camilo de ese networking, de esas relaciones que se han venido construyendo en diferentes países, por ejemplo de Latinoamérica, y que allí existe el dinero para comprar esos desarrollos, que existe la necesidad, digámoslo, de estar buscando nuevas oportunidades de negocio. Vamos a retomar entonces con Camilo. Camilo dice que el pensamiento estratégico es el lugar del intelecto en donde lo racional de la inteligencia danza con la locura creativa para transformar su entorno. Pues Camilo, cuéntenos ya de esas líneas estratégicas, ¿por qué es importante estar en un evento como el MAKIN? ¿Por qué adicional a conocer a ese conocimiento que se recibe en un evento como estos, pues también hay un tema de relaciones y de oportunidades incluso comerciales que se abren con esta gran zona del mundo? Así es, Paola. Una de las cuales el MAKIN SOFT es un evento diferente a todos los que se hacen respecto a los árabes, es porque los árabes en Colombia y porque también se están buscando redes y alianzas estratégicas para conectar empresas y llevar empresas y traer empresas colombianas a esta zona del mundo. Nosotros somos convencidos del talento colombiano, de la calidad del producto colombiano. Es importante que esto se dé a conocer en esta zona del mundo. Yo soy un enamorado y un convencido de la calidad de nuestros productos, de la calidad de nuestro país en el tema estratégico y creo que podemos hacer alianzas importantes que puedan fortalecer lo que ya se ha venido trabajando durante algunos años de una manera cada vez progresiva, de la mano de Colombia, de la mano con las cámaras de comercio, etc. Creo que es una oportunidad única para los empresarios para que puedan conocer y relacionarse y salir, obviamente, hacia una nueva dimensión en su dimensión empresarial. Hay algo bien importante y es que se ha logrado un gran equipo de compañías, de instituciones que están convocando para este evento. Entre ellos, agradecer algunas de ellas y quisiera que Camilo nos dijera en detalle que desde allá también se vinculan entidades como este Centro Cultural Islámico y cuál va a ser su aporte para este evento. Camilo, cuéntenos sobre el Centro Cultural Islámico. Bueno, acerca del Centro Cultural Islámico, es muy importante tener en cuenta que son unos aliados bastante importantes y garantes precisamente de lo que va a ser el McKin Summit. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes del Centro Cultural Islámico y una muy buena parte del mercado en esta zona del mundo tiene que ver con el mercado halal. Ellos nos van a compartir, en cabeza de su directora, la doctora Ochoa, acerca del halal, cómo el empresario colombiano puede acceder a estos mercados, cómo puede desarrollar productos hechos a la medida y obviamente garantizando el éxito, precisamente, de estos productos en Medio Oriente. Es muy importante para nosotros estar con entidades serias, con entidades representativas en Colombia y por esa razón hemos tenido la sumatoria de tantas empresas que estamos bastante asombrados del efecto McKin que se está dando en Colombia. Pues Camilo, de verdad que muchísimas gracias. Recordarle a nuestros televidentes que McKin Global se va a realizar el 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Medellín, en el Teatro, Gran Teatro de la Universidad CES, un espacio bien importante que ha creado esta universidad, muy realmente fácil de llegar, pero sobre todo muy cómodo, muy amplio para 500 personas. Allí vamos a estar reunidos para aprender y disfrutar del mundo empresarial, conocer de este modelo árabe de negocios. Así es que si usted es exportador, obtiene la intención de comenzar a exportar, de ampliar su mente y de desarrollar capacidades como directivo, es importante que lo agende. 25 y 26 de noviembre será nuestro primer evento presencial de negocios en la ciudad de Medellín para juntarnos realmente y empezar a construir esos caminos para conectar Colombia con el mundo. Gracias Camilo, vamos entonces a unos mensajes y regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.